Alfonso, un niño de 11 años lleno de imaginación y valentía, se une a sus mejores amigos Pancho y Victoria en una divertida misión para salvar a su calmado pueblo de una tormenta devastadora que amenaza con destruir todo a su paso. Ahora Alfonso tendrá que descubrir el significado de la amistad y el trabajo en equipo mientras enfrentan sus miedos. Con duración de una hora, 28 minutos, con un género de animación, aventura y comedia y una clasificación TBC. Gigantes. Alfonso, ¿qué hiciste ahora? Nada. ¡Seguimos en vivo! Lilith, una vil cazarrecompensas, regresa de mala gana a Pandora, el planeta más caótico en la galaxia. Su misión es encontrar a la hija de Atlas, el ser más despreciable y poderoso del universo. Lilith formará un inesperado equipo de inadaptados, Roland, Tini, Tina, Krieg, Tannis y Claptrap. Juntos, estos improbables héroes deberán pelear contra aliens y bandidos peligrosos para descubrir uno de los secretos más grandes de Pandora. El destino del universo está en juego, basado en una de las franquicias de videojuegos más jugado de todos los tiempos. Con duración de una hora, 42 minutos, con un género de acción y una clasificación TBC. Bordenlands. Tona. Alguna vez fue un líder con ideales, pero con el tiempo se convirtió en un político corrupto. Ahora que es candidato a la presidencia y está a un paso de ganar las elecciones, sufre el hechizo de su abuela que le impide hacer nada deshonesto. ¿Cómo podrá ganar las elecciones si no puede decir mentiras? ¿Cuál será su futuro como político si está obligado a decir siempre la verdad? Con duración de una hora, 36 minutos, con un género de comedia y una clasificación B. El Candidato Honesto. ¡Vámonos! Ser honesto me está destruyendo la vida. Warner Bros. Pictures presenta una nueva experiencia en el mundo de M. Night Shyamalan, La Trampa, con actuaciones de la ascendente estrella musical Saleha Shyamalan. Un padre y su hija, adolescente, asisten a un concierto de pop donde se dan cuenta de que están en el centro de un evento oscuro y siniestro, con duración de una hora, 50 minutos, con un género de thriller y crimen y una clasificación TBC, La Trampa. Es su primera novela adaptada en la pantalla grande y cuenta la convincente historia de Lili Blum, una mujer que supera una infancia llena de traumas para empezar una vida nueva en Boston y perseguir su sueño de abrir su propio negocio. Un encuentro casual con el encantador neurocirojano Riley detona una conexión intensa mientras se enamora profundamente. Lili empieza a ver facetas de Riley que le recuerdan la relación de sus padres. Cuando el primer amor de Lili, Atlas Corrigan, vuelve a entrar en su vida, su relación de Riley se ve alterada y Lili se da cuenta que debe de aprender a confiar en su propia fuerza para poder tomar una muy difícil decisión para su futuro. Con duración de 2 horas, 11 minutos, con un género de drama y romance y una clasificación B, romper el círculo. As hard as this choice is we break the pattern. Or the pattern breaks us.